Los momentos de crisis suelen tener dos resultados. El primero, derrota a los perdedores, y el segundo, inspira a los ganadores. Yo te invito a que formes parte de ese segundo grupo, del grupo de ganadores, y que juntos, como la gran familia UCE que somos, salgamos adelante. La Universidad Católica sigue trabajando, y como equipo pedagógico, te estamos acompañando en todo lo que necesites. No decaigas, nosotros tampoco. Como todo nuevo conocimiento, al principio lo ves difícil, complejo y hasta imposible, pero con el tiempo aprendes, te adaptas, y hasta lo ves divertido porque te ayuda a facilitar la vida dentro de tus estudios. Compañeros, el problema no es en nuestra universidad. Si estuviéramos en alguna universidad europea, el problema sería el mismo. Recuerda que si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede enseñar, pero si estás determinado a aprender, nadie te puede detener. Mucha fuerza. Soy la profesora María Gladys Cabral, conocida por todos, y estamos viviendo una situación especial. Y estamos ante los desafíos de la tecnología, pero el problema no es la tecnología, es la desesperación que nos toma. Y no debemos dejarnos llevar, porque yo inicié así, y ahora, pasito a pasito, estoy dando. No digo que es todo lo virtual, pero estoy haciendo algo. Hagamos algo por todos. Si estás pensando en dejar tu carrera por este año, piensas lo de esas, porque un año de tu día no tiene precio. Acordate que en tu vida ya superaste muchos desafíos. Así como ayer, hoy también vas a poder. Queridos alumnos, no están solos. La Universidad Católica es tu familia. Juntos podemos. Si yo pude, vos podés también.